Buenas tardes a todos y todas. Para nosotros es sin duda un motivo de alegría volver a daros la bienvenida a este primer acto de la fiesta de San Juan 2013. La jurada y yo estaremos siempre agradecidos a todos aquellos que nos apoyaron e hicieron posible que las fiestas de San Juan 2012 saldrían adelante como fueron el hercetísimo Ayuntamiento de Soria y en especial la Comisión de Festejos, la familia, amigos, simpantizantes, peñas, forasteros y el público en general. Agradecemos también y de forma especial a los que nosotros consideramos los más importantes, nuestros vecinos y vecinas, que son y serán el alma de nuestras fiestas, ya que sin ellos nada de esto sería posible. La jurada y yo en este momento tampoco queremos olvidarnos de ninguno de nuestros colaboradores, secretarios, cuatros, censores de cuentas y todos los demás, mostrándoles nuestra gratitud por su trabajo desinteresado y porque entre todos fuimos capaces de hacer que las fiestas de San Juan 2012 fueran unas fiestas iniguales. Bueno, seguidamente tiene la palabra el secretario para dar cuenta del acta del sábado al GES, los ingresos, gastos y demás. Buenas tardes. En la ciudad de Soria, siendo las 18 horas del día 30 de junio 2012, a la luna para celebrar los agresos de la Jardía de El Salvador, en el local de Seda, es cita de la regla de la constitución número 6, decidiendo el acto, los señores jurados Ignacio Gutiérrez y doña María del Pilar, ustedes Zucar y los secretarios Don Blas Rodero y doña Joaquina Balaguera, asistidos por los restos de la ecuadía y acompañados por numerosos vecinos y simpatizantes. Abierta la sesión, por el señor Rubén se procede a dar reventura al acta del catapal, por su parte el señor secretario, siguiendo aprobada por la unanimidad y aclamación de los asistentes, seguidamente el secretario presenta a los acreditadores subastadores, don Carlos Borra y don José Reyes, acompañados por su hijo Rubén, Reyes II, que hizo los primeros piquitos como subastador. Acto seguido, se da al paso de la subasta por los esponjos del tobillo, marcado con el número 7, llamado juguetero, y miedo en el 4 al 2 de la tata del viernes de toro, según marcan los asuntos y costumbres de datos, el siguiente resultado. Bandeja de carne, Francisco Palacios, 30 euros. Pueblos, la jarra rota, 10, 26. Resultado final, ingreso, 27.726. Acto, 27.726. Salto de la tata, 0. Muy bien, los más asuntos en total, se reflejan las actas correspondientes en este libro, va a ir aquí subándose, dichas de las fiestas e ingresos y los gastos, dando con conmigado todo ello, y como yo, secretario, con un visto bueno, de los señores de la tata. Informe de los señores de cuentas, don Raúl Galva Martínez, don Simón Moreno Molina, vecino de San Padilla y elegido, como señores de cuentas al día del catapal, informan, examinadas las cuentas y operaciones a las que se ejecuten las actas de gastos y ingresos reflejadas en este libro, de cuadrillas correspondientes a las fiestas de San Pablo del 2012, consideran que en ellas se refleja la imagen fiel del resultado con un table de dichas operaciones del pueblo con las normas adotadas. Acuerdo, capaz. No, 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 no. Los jurados de cuadrillas de El Salvador, Ignacio María del Pilar, saludan a secretarios, cuatro, seis horas de cuentas, restos de colaboradores, a la acción de los unidos, con una desinteresada para el buen desarrollo de las fiestas de 2012, fue posible. Gracias igualmente a todos los vecinos, simpatizantes de la cuadrilla, por haber entrado, pues no, han hecho que si invitamos a que él o su excesivo lo haga, pues es la única fórmula para que nuestras fiestas de San Pablo mantenga no viva a lo largo del tiempo. También a ver eso, la presente, hay más comportamiento de cuantos vecinos solianos o las telos, han participado en los distintos actos celebrados en el transcurso de los fiestas de, concluyendo así en el agradecimiento de las mismas, a todas las muchas gracias. Ya, terminando con esto, pido la aprobación de las cuentas de las mismas. Bueno, como habéis visto que están aburradas las cuentas, paso la palabra al señor Durán. Bueno, en primer lugar, espero que sepáis disculpar al secretario, porque la gente y los nervios normalmente se imponen. Y seguidamente, pues llegado a este momento tan emotivo, vamos a abandonar el cargo, creemos que con el deber cumplido, con orgullo y alegría, aunque con pena, sabiendo que esta experiencia quedará para siempre en nuestro corazón. Para finalizar, solo me queda recordaros que estas fiestas sin vosotros, los vecinos y vecinas, no son fiestas. Y por eso os invito a participar colaborando con los nuevos jurados, a los que desde aquí nos ofrecemos para ayudarles en todo aquello que esté en nuestras manos. Y ahora, a continuación, pues me toca dar el paso a los nuevos. Pues os presento al nuevo jurado, don José María Martínez. Le voy a entregar en primer lugar el bastón que acredita el mando de jurado, el cargo de jurado. Seguidamente, le haremos entrega del libro de cuadrilla, que le hace entrega al señor secretario, A continuación, lo que falta es, pues que pase el santo, y detrás del santo vendrá el garrafón de vino tinto, como marcan los usos y costumbres. Así que el santo, adelante. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Como es costumbre también, los jurados salientes les vamos a hacer un obsequio al jurado y un grado de flores a la jurada. Bueno, hasta aquí ha llegado mi intervención y ya queda todo en manos del nuevo jurado, José María Martínez. Buenas tardes. A ver, y lo que viene, no me he traído a las jornadas. Buenas tardes. 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 salido como sacador de moza, Javier Viñarás Gonzalo, que será el que les acompañe en toda la jornada. Yo no tengo nada más que deciros, agradeceros vuestra presencia y espero que entréis básicamente en fiestas. Y te doy la palabra al jurado. Muchas gracias. A los que suene la música y que corran la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! 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 Las he visto bastante más rápidos, de verdad. Y más lento. ¡Vaya! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Vaya! 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 Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así me vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y me pago en la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Vaya! Yo sé bien. ¡Vaya! Yo sé bien. ¡Vaya! Si me pago en la ley, me pago en la ley. Y después me dijo un ariero, que no hay que llegar primero. Pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el que es. ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Echame tú! ¡Suscríbete al canal! 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 La mano que al comé que el tabuero me sufrió. Desparía todo el día, desparía todo el día. Tomalote, lo másんと se, desparía todo el día, esparía todo el día. Tomalote, licsaría todo el día. ¡Yeah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No es un problema, ayayay, y tampoco si me estorbo, ayayay, o en tiempos todos los caminos, ayayay, y sigue en el carro, ayayay, y pase por tu ventana, y tu casa va a cañar, lo que te quise mirar, pero estabas a un arme, y activo a la despedida, mi campana ha sido corta, que te da la camariña, que se alarga y se toca, ayayay. ¡Gracias! 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 ¡Viva la jurada de la cuadrilla salvador! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!